El Faro Latino TV presenta Bajo Mis Ojos con Esteban Cabrera Buenas noches señoras y señores Hoy estamos ante un proceso histórico de lo que es la lucha de la diáspora dominicana de tantos dominicanos que estamos dispersos en todo lo que es la geografía mundial entonces hoy le vengo a hablar a todos ustedes de un acontecimiento que está marcando un antes y un después de lo que es la historia de la comunidad dominicana en el exterior y se trata nada más y nada menos que la fundación de, escuchen muy bien este nombre es lo que se llama proyecto exigimos respeto para la diáspora y que es el proyecto exigimos respeto para la diáspora pues no es más que un conjunto de ideas que persiguen como su propio nombre lo indica el respeto para cada dominicano sin importar en que país o estado se encuentre y ese respeto que exigimos lo empezamos pidiéndoselo a las autoridades de los gobiernos y en este caso del gobierno dominicano hacia esta laboriosa comunidad que en un momento tan difícil en medio de todavía la crisis de salud mundial provocada por el COVID-19 fuimos capaces de enviar a nuestros familiares y relacionados en el país un poco más de 10 mil millones de dólares a través de las famosas remesas estamos siendo abusados y estamos siendo maltratados precisamente por los gobiernos todos los gobiernos dominicanos es decir que somos un activo fijo fíjense que ni turismo ni el sector privado ni ningún sector productivo en la república dominicana es capaz de generar 10 mil millones de dólares en 12 meses impactando esto de una manera extraordinaria a todo lo que es la economía y la estabilidad de ese país quiere decir que sin la inyección de esos 10 mil millones de dólares de forma directa que no le cuestan al gobierno un centavo señores y aún así nosotros ha sido un aporte de esa naturaleza nos estaban hasta óyense bien hasta poniéndonos las facturas las tarifas más caras la segunda tarifa más cara de todos los países de américa en la transferencia de dinero dígase las remesas la pagamos los dominicanos ¿por qué? porque los gobiernos dominicanos se han apandillado con el sector financiero y con el sector privado industrial para acabar de explotar a los joladeros que salen de su patria como exiliados económicos porque ¿quién de nosotros no quisiera vivir en nuestro país? es decir somos exiliados económicos y a pesar de este gran aporte señores nos cobran las remesas hay empresas que son remesadoras que ellos imponen una tarifa incluso ellos imponen un cambio del dólar a peso de una forma medanaganaria es decir que si la prima del dólar hoy está a 52 80 por decir un número 52 80 por decir un número ellos te pagan a 50 o te pagan al 51 y todo ese dinero que es un diferencial en la tasa de cambio porque ellos establecen una una cotización del dólar paralela a la oficial y eso se le permite en detrimento de quien en detrimento de nosotros por eso no sale tan caro aproximadamente aproximadamente por cada 100 dólares te cobran 5 dólares y algunos te cobran 7 hasta 8 hasta 10 por 100 dólares y todo eso es exprimiendo a esta a esta diáspora los pasajes aéreos son los más caros de la región y los pagamos nosotros basado en que el gobierno los gobiernos que se suceden y se alterna en el poder simple y llanamente quieren cobrar las tarifas más elevadas de impuestos a los tiques aéreos esa es la razón por la que nosotros también tenemos que pagar los tiques aéreos son más caros increíblemente caros y así sucesivamente por ejemplo vienen y nos organizan unas elecciones en los Estados Unidos y Latinoamérica y Europa son tres circuncripciones que hay señores que hacen que hacen se roban cinco millones de dólares y se roban también un escaño al diputado de Intramar quiere decir que ni siquiera hay respeto para eso ni siquiera respetan el sistema financiero estadounidense lo cual le traerá consecuencias bien serias y de esto lo estaremos hablando en otro programa porque vienen consecuencias muy furestas para la organización de las elecciones dominicanas en los Estados Unidos eso se lo traigo más adelante en otros programas yo quisiera en este momento ya que se fundó y se formó lo que es el proyecto exigimos respeto para la diáspora yo quisiera en este momento presentar las personas que fueron los coordinadores fundadores de esta institución que está creciendo de una manera vertiginosa y ya a partir de este fin de semana estaremos publicando los demás integrantes que se están incorporando así que quisiéramos entonces si el señor director ha sido considera y está listo ahí tenemos en pantalla al socio fundador del proyecto exigimos respeto para la diáspora cuyas siglas se leen como lo ven en pantalla PROERD ahí tenemos al pastor Antonio Tejada Núñez quien es el coordinador nuestro en España especialmente en su capital Madrid así que mis saludos al pastor Tejada Núñez y bienvenido también tenemos en el mismo ángulo de Europa tenemos a ese gran líder dominicano que se ha desarrollado de forma espectacular allá en Noruega tenemos al buen amigo líder Miguel Ángel Ramírez como nuestro coordinador en la capital de Noruega Oslo así que felicidades Ramírez y también bajando aquí al estado de Massachusetts tenemos a esa distinguida lama excelente profesional en el área de derecho comercial tenemos a Olga Lidia Berroa Castillo bienvenida Olga Lidia Berroa Castillo nuestra coordinadora en el estado de Massachusetts asimismo continuamos señor director con nuestro coordinador un líder extraordinario de la comunidad dominicana en la isla de Puerto Rico y nada más y nada menos le presentamos al señor Boanerges y Noah Roa nuestro coordinador en la isla del encanto así que continuamos señoras y señores presentando los miembros fundadores del proyecto exigimos respeto para la diáspora Pro-RD así que tenemos a la distinguida profesional en el área financiera y el derecho comercial a la señora Rosauris Villamán como nuestra coordinadora especializada en el derecho dominicano está responsabilizada en nuestra organización como nuestra nuestra consultora en la república dominicana con asiento también en Massachusetts más adelante señoras y señores les presentamos al inefable Esteban Esteban Carera que mucha gente le confunde con mi propio nombre que es Esteban Carera queremos felicitar y darle la bienvenida a nuestro hermano Esteban Carera y amigo quien es el coordinador de Pro-RD en el estado de Maryland así mismo continuamos con la presentación de lo que es nuestra coordinadora en el importantísimo estado sureño de Carolina del Norte por lo que tenemos a la distinguida dama y profesional ella es una destacada empresaria especializada en los negocios de seguro y finanza ella es nada más y nada menos que Rosa Calderón nuestra coordinadora en Carolina del Norte y también tenemos también tenemos señoras y señores a nuestra gran amiga nuestra inconfundible Dulce Rodríguez coordinadora regional sur para los Estados Unidos quien coordina siete estados de la región sur que estaremos dando detalles ya de los de las diferentes coordinaciones que se están consolidando porque este es un proyecto que está a nivel de Latinoamérica Estados Unidos y Europa así que por último tenemos aquí a un humilde servidor que como siempre lo que tengo que estar denunciando los abusos pero soy el presidente el CEO de PROERB así que a sus órdenes y ahora señoras y señores esa es la dirección matriz hasta el momento hasta el día de hoy de lo que es el liderazgo de esta institución de la que ya se está hablando mucho se está hablando mucho nos sentimos nos sentimos muy contentos porque aunque mucho trabajo mucho sacrificio pero sabemos que le estamos dando a la diáspora dominicana un lápice una herramienta que ya no es para nosotros quizá para nuestros hijos y nuestros nietos pero le estamos consolidando una herramienta para que se le respete como comunidad para que se valoricen todos todos los aportes y las condiciones que nosotros presentamos y las soluciones que representamos porque nos han tratado como si fuéramos parte del problema y no somos parte del problema somos víctimas del problema y somos la solución del problema así que de esta organización es mucho 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 lo que se va a saber es mucho lo que tenemos que dar y se está armando un equipo fundamentalmente de profesionales en diferentes áreas para luchar por el avance el respeto y un espacio más que merecido que tiene la comunidad dominicana en el exterior por ejemplo vamos agarramos un solo ejemplo de lo que ya apenas la organización arranca y lo que sucedió en el estado de Pensilvania que es un estado donde yo me formé donde fundé varias instituciones entre ellas la corporación el faro latino el el si que es la responsable de los medios de comunicación que me honro y tengo la enorme responsabilidad de dirigir para toda la comunidad especialmente la comunidad dominicana en Filadelfia cuando humildemente nos aparecimos para presentar la idea de lo que iba a ser el proyecto el proyecto exigimos respeto para la diáspora pro RD tuvimos esa reunión con esos distinguidos señores y señoras que están ahí y bueno ahí surgieron muchísimas ideas y muchísimos problemas que está afectando a la comunidad dominicana en Filadelfia ellos expusieron aprovecharon el espacio el escenario que nosotros estábamos ahí presentando nuestra organización ellos estaban como escucha la mayoría estaban quisieron ir a escuchar la presentación y ellos cada uno manifestó un problema de la diáspora y nosotros elegimos uno que fue la casa de España la casa dominicana de Filadelfia cuyo local cuyo local había sido secuestrado ese local fue entregado a la comunidad donado por un dólar y un representante estatal del estado de Pensilvania que representa uno de los distritos de Filadelfia llamado Adel Cruz trajo 50 mil dólares de los bolsillos de los contribuyentes del estado de Pensilvania para que repararan el inmueble que le había sido donado a la comunidad sin embargo personas desaprensivas que ya no hubiera el caso ni siquiera mencionar secuestraron ese local que estuvo en manos equivocadas desde el 2004 cuando recibieron los recursos el 2005 que se reparó hasta que apareció el proyecto exigimos respeto para la diáspora que deligenció deligenció el proceso de devolución de ese inmueble y ya señoras y señores queremos avisar por este medio que se consiguió el local se le devolvió se le devolvió a la diáspora dominicana PROERV sugirió un BOA para que diría esa organización estamos en contacto con el representante estatal Danilo Burgos que representa el distrito 197 de Filadelfia el que se comprometió a ayudar a formar la organización que es una ONG con los abogados de Filadelfia todo eso lo encaminamos y sugerimos un BOA que está representado no sé si tendrán que hubo el señor director los los miembros que están en caras separadas si pudiéramos poner cada uno de esas caritas que están separadas le agradecería al señor director aquí tenemos uno de los miembros del BOA sugerido por el proyecto exigimos respeto para la diáspora ahí tenemos el señor Rafael Martes ahí tenemos también en pantalla al señor bienvenido Faulkner luego tenemos aquí ese gran líder de la comunidad dominicana de Filadelfia Daniel Cruzet aquí tenemos el el grupo de los cinco que va a dirigir el el BOA de de la casa dominicana de Filadelfia aunque me me faltaron algunas personas de las fotos individuales pero ahí tenemos de izquierda a derecha tenemos a Charlie Mendoza un extraordinario líder dominicano de la comunidad dominicana de Filadelfia quien también sugerimos que fuera parte de ese BOA ya dijimos que está Daniel Cruzet el segundo de izquierda a derecha la la gran mujer luchadora fundadora en 1997 de la casa dominicana pero fue expulsada de ahí pero el hijo bueno su casa vuelve y cada cosa tiene su tiempo Nilva Sánchez extraordinaria líder dominicana quien presidirá la casa dominicana de Filadelfia y este BOA Rafael Marte y bienvenido al fondo entonces este BOA fue propuesto por el proyecto exigimos respeto para la diáspora una vez que recuperamos el inmueble lo buscamos a ellos le propusimos aceptar la comunidad dominicana de Filadelfia aceptó a estos a estos conspicuos señores y señora para que vivían los destinos de casa dominicana de Filadelfia le echemos tierra al pasado funesto pasado y empiecen una nueva era de servicios y de ayuda a la comunidad dominicana de Filadelfia que tanto lo necesita así que felicidades a los cinco y todos esperamos todos los miembros y quiero aclarar ninguno de ellos son miembros de ProERD porque ellos deben jugar su rol en esta organización y nosotros en ProERD así que lo felicitamos esperamos lo mejor de ustedes estamos seguros que no le van a fallar a la comunidad dominicana y sabemos que es una comunidad que está huérfana de instituciones porque las instituciones dominicanas han sido ahí explotadas con otros fines pero ese es el principio del final de la decadencia moral de las instituciones dominicanas en Filadelfia ahí tienen ustedes el primer paso histórico para que suban esa institución ese nombre a los más altos niveles de lo cual decimos en el día de hoy ProERD empezó grande porque apenas estamos iniciándonos y ya pudimos hacer una cosa histórica concluir darle un cierre a una batalla que duró 18 años en la ciudad de Filadelfia donde yo nací como empresario como me desarrollé con mi empresa de comunicación ciudad a la que quiero como su propio nombre lo indica ciudad fraternal de la ciudad fraternal o la ciudad del amor eterno Filadelfia bueno aquí señoras y señores creo que lo vamos a dejar por hoy porque hay demasiadas cosas que tenemos que hablarla que vienen a través de lo que va a ser ProERD todos esos líderes que ustedes vieron ahí los que vieron entrando son los que van a estar en este programa porque este programa va a ser para ellos para esa institución yo quiero seguir haciendo líderes yo quiero seguir empujándolos a todos para que cada uno tenga su espacio y pueda decir todas estas cosas todas estas cosas bonitas lindas que nos llenan a nosotros de mucho valor y nos dicen que vale la pena vivir que vale la pena luchar que vale la pena continuar con el proyecto de nación de la República Dominicana que aunque los políticos lo han asaltado aunque no tienen la manera que lo tienen no todo está perdido porque hay dominicanos pensantes hay dominicanos que piensan entonces lo que es el proyecto ProERD no tenemos ninguna inclinación política pero estamos muy pendientes de la delincuencia política y estaremos pendientes y estaremos batallando todos los actos que están reunidos con la moral y la buena costumbre del pueblo dominicano señoras y señores hasta aquí hemos podido llegar con este su programa especial bajo mis ojos que recuerden que se transmite en vivo por el canal de Youtube de El Faro Latino TV también por el mismo portal El Faro Latino punto com El Faro Latino punto com el periódico de la diáspora también en todas las redes sociales así que será hasta la próxima cuando estaremos tratando nuevamente lo que es la proyección de ProERD buenas noches El Faro Latino TV presenta Bajo Mis Ojos con Esteban Cabrera